¿Qué es la información? Esto es captar la información de todas las instancias de gobierno en primera instancia, en un gran sistema de información fuente, que no es otra cosa más que un gran servidor. Tener la capacidad de clasificar esa información por sector, por tema, por actor, por evento, eso te permitirá a ti tener la materia prima de lo que es la inteligencia. O sea, no hay inteligencia si no tienes tú la suficiente información. Si yo tomo municipio por municipio y luego hago regiones y luego empiezo a captar la información que los presidentes municipales, que los comandantes de la policía, que los presidentes auxiliares, que la misma ciudadanía me empieza a dar y yo le empiezo a sistematizar, a darle una georreferenciación y a ponerle nombre y apellido a cada uno de los problemas, con precisión, yo en el futuro te estaré ubicando quién es el problema y podré estarle dando más eficacia a los grupos operativos. O sea, no es lo mismo que yo haga un gran despliegue en alguna región del Estado y que haga yo patrullamientos y lo que quieras, que es un efecto importante mientras esté el despliegue y mientras esté el patrullamiento. En el momento en que yo me retiro, la situación que viene a esa región, en el corto tiempo volverá a ser lo mismo. Situación diferente, si con la información que yo tengo, con el análisis que yo hago de esa información, me permite ubicar el problema exactamente y ver quiénes son los presuntos responsables. En paralelo tú haces tu trabajo de investigación, haces tu trabajo de análisis y estás construyendo al mismo tiempo junto con Procuraduría General de Justicia del Estado las averiguaciones previas que te permitirán en un momento dado con la operación atender el problema y desarticularlo. Eso te da eficacia. Mira, el tema de la inteligencia es un tema que tiene muchas caras. Aquí tienes que… no puedes menospreciar nada. Por supuesto, puedes tener agentes encubiertos, puedes penetrar las organizaciones, puedes tener sembrada gente en algunas regiones, pero fundamentalmente lo que puedes hacer es darle confianza a la gente para que pueda acudir, para que tenga un canal de comunicación contigo. La idea de reunirnos por lo menos una vez con los presidentes municipales por región, hemos creado 12 regiones dentro de lo que nosotros llamamos Convenio Regional de Seguridad. Mi responsabilidad empieza a partir del 1 de febrero para adelante. Entonces, yo ahí lo que busco es ver cómo hacer las cosas mejor. Yo he tomado mucha experiencia de los comandantes municipales, de los presidentes municipales. De la propia gente con la que platicas con ellos, el tema de la inteligencia y el tema de la seguridad, como muchos temas de Estado, lo que requieren es presupuesto. Y acuérdate que este presupuesto no lo hizo este nuevo gobierno. Entonces, bueno, hoy lo hemos dividido en tres grandes áreas. Un área operativa, que es el área sustantiva, es la policía estatal, inteligencia, que es un área que estamos desarrollando muy rápidamente para la recolección de información y el análisis y la proyección hacia enfrente de cómo vemos las cosas. Y un área de planeación y desarrollo, que se encarga de estar pensando cómo vamos a ir hacia adelante. Primero, se hace un tamiz que cumplan con los requisitos básicos. Sus documentos, su perfil, y bueno, eso te permite hacer un primer filtro. En Policía Federal y en CICEN tenía yo gente así, en el área de análisis, y no veas los resultados tan importantes que me dieron.